Iroco, 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 ven ven, Iroco, ven 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 ven, Iroco, ven ven Iroco es pa' la rumba Ven ven, Iroco, ven ven Quiero que venga a cantar Ven ven, Iroco, ven ven Los potritos se han juntado Ven ven, Iroco, ven ven Si no me querés, ven y lo ven Ven, ven, miroco, ven, ven Ven, ven, ya fe, ven, ven Ven, ven, ya fe, ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven